¡Están esperando a los clientes! ¡No, no, no! ¿Quién es el chef acá? ¿Vos ves mi gorrito? ¿Vos ves el que está sin cerveza, pelotudo? ¡El Hader no lo sepa como se va a quemar! ¡El Liga se va a quemar el tomate! ¡Es planero para un papapá! ¡Más asentíble! Se se borre pelotudo No se se borre Bueno dejen de gritar que es todo para Youtube No pará, pará, pará ¿cuál soy yo? Vos sos el.. Vos sos el verde Pará, pará chaval, pará Pará que flipo, flipo Apretá el botón Sos el verdecito Tú uno marcha Ay dios Venga con la gente, vení, sentate acá ahi esta, toca este ay dios, toca este que juegue otro que juegue otro ahi esta haciendo bromas me dieron y yo estoy roto encima boludo están los dos rotos asi se juega, si no entendieron cagaron ay chupala que toca hacer? si estoy en silla de ruedas ahi esta bien, un poco de la carne aca le doy a la carne ahi esta toma, alguien agarra este pati no, ponelo otra mujer agarra el pati ahora ponelo a quien le doy esto? toma, agarra eso agarra el pati pero no te quedes mirandolo agarra esto, toma agarra la lechuga agarren la lechuga por favor la voy a dejar aca donde se cocina esto? ahi se cocina nada ahi para 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 ahi esta ella me pidió un pati que j�ve pa g elle es esta en su ambito y no sabe que hacer a agarré el pati agarré el pati digo y pin d agarré el pati damelo damelo dame eso ahi por que me dan a mi el pati usted tiene pari y que pan? dale pan dame pan dale pan no por el otro dame el puto eso se van a sartén se van a sartén pero todavia dame el pan borrudo ahi la carne crezada y ahora esa carne no esta la puta madre pero le falta el torrente pon el a cocinar pero no pongas ahí la sartén agarra la sartén no cocinan en la casa ahi estamos jolete ahi estamos ahi esta le falta lechuga carne 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 ahi estamos jajaja se quedo dando ahi va la carne va la carne esta carne jajaja mili tenes que grabar el plato agarra el plato agarra el plato agarra el plato agarra la sartén boluda agarra la sartén pero empati ahi ya estaba dando morazas completas yo tengo silla de ruedas vamos a ir para atras yo voy arriba yo voy arriba me puedo tirar no que eso digame las cosas cuando te cortes cortes la carne cortes la carne muchachos para que la que tenia la carne se acaba de suicidar estoy dando vueltas por ahí corta corta hijo de puta tocas el titulo ahi esta dale dale pasa pasa dale ahi estamos acá a veces el cuchillo lo pones ahí ponel ahí no ahora agarra el pati ahora lo llevas al otro lado no te mates se puede tenes que hacer tenes que hacer algo así voy a mandar una orden agarra el pati me voy a dar para salir esto ay camu ay dame ese pati agarra el pati con el ajo ah shit para que se conmí chicos tenemos menos 40 puntos la puta madre tiramos acá agarramos esto solta el puto mata fuego ahhhh 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 matafu2 matafu2 me cae esta gruda no lo tires no me pases metes a que esta cortada en la soya del lado izquierdo porque es ratona de mierda se lleva el producto ahhh se llevaron todo corten un tomate ¡Corten un tomate! ¡No, no, no! ¡Arranta, acá no! ¡No! ¡Corten un tomate! ¡Ay de Dios! ¡Poné el plato ahí! ¡Poné el plato ahí! ¡¿Quién puso el tomate?! ¡Listo! ¡Listo! ¡Otro de tomate! ¡Otro de tomate! ¡Dejá de ver una cepa como se va a quemar! ¡El día se va a quemar el tomate! ¡Poné el tomate! ¡Poné el plato! ¿Alguien quiere champiliones? Sí, menos mal. Hay que ponerle un nombre de restaurante. Mi pija. Porque es bien sabrosa. No puedo creer que esté más tan concentrado. ¡Dale! ¡Primera carne bus! ¡Carne! ¡Se te va, pelotudo! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El Liga! ¡El Liga lo hace de nuevo! ¡Papá! Si, tomá bien, tomé. Con un plato. Se entrega todo en un plato. ¡Allá están los platos! ¡Dá por él en el plato! ¡Cerré un orto! ¡Che, Evo! ¡No tiren los cosos cortados! Porque ustedes lo necesitan para... ¡Para guardar! ¡Para guardar! ¡Mirá! ¡Elías! ¡Plato limpio! ¡Este es un plato tipo de Venezuela! ¡Mirá, mirá! ¡Dale! ¿Qué? ¡Para que no te haces un plato! ¿Qué? ¿Qué es el chiste? ¡Me quedé viendo el teo arraigado! ¡Estamos así! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Miri, vos ocupate ese pati que está por salir. ¿Por qué cuando te digo ocupate te vas para el otro lado? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo el pan o no lo tengo? ¡CAMIÓ! ¡Eso! ¡LECHUGA! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me corto la lechuga! ¡La pongo en el pan! ¡Te salió re peruanos! ¡Tiremos un plato sucio! ¡Chico, me confundí ingredientes! ¡Tenemos un poti que no va! ¡Te salió re peruanos! ¡LECHUGA! ¡LECHUGA! ¡Ay, quiero ese! ¡Yo quiero ese! ¡Yo quiero ese! ¡Ah, crece la minoridad! ¡Tiene un hijo! ¡No! ¡No! ¡Gracias por venir te Fabio! ¡Por eso te quiero! ¡Se parece si era otra vez! ¡Sí, no lo hagas! ¡No! ¡Pará! ¡Hay que cortar! ¡Hay que hacer papas! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Se sonríe! ¡Pará que voy! ¡No! ¿Por qué pones el pescado ahí y necesitamos papas? ¡No! ¡Corre Che! ¡¿Eh? ¡¿Tú me hiciste un blanco amigo?! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Caí! ¡Dios! ¡Había un plato! Yo voy a ir a dar los platos porque me caigo! ¡Se ve como vos es que hay manifestaciones! ¡Jajaja! ¡Ese era la fridora! ¡Cucho! ¡Tengo de una hermana! ¡Ajajaja! ¡Ese es el karma boludo! Hermano si vas a hacer mierda Hay plata No, tine las papas a la basura No corran Papas no ven, ahí está Ponedo para las papas ¡Con celo a las papas! ¡Haz entregarles! ¡Entregáles! ¡Entregáles el marrón dale! Ahí está ¡What? ¡Ajá! ¡Que te mate boluditos! Pasame un coso de esto Toma Jajajaj. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Jajajaj. Jajajaj. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ah, no, no, no. ¡Sacá los hays! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Sacá los hays! ¡Pero acá está el coso! ¡Pero tú! Pero, ¿por qué es titila? ¡Ah, no! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Dale, Milly, dale! ¡Ahí está! Aplausos Suscríbete ¡Suscríbete al canal!